¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos a una clase más de este fin de semana ya antes de primeramente Dios quiero dedicar esta clase para una señora que falleció apenas la semana pasada con mucho cariño, la señora Roja Lea Bat Belvo, parientes aquí presentes, la familia Sosinski y también quiero dedicar la clase Leilún Ishmad, la señora Sara Bat Salha de la familia Atshayo, Ruach Hashem, Tani Haina, Begana Aydin, Beidrat Hashem Itbara. Ayer, ayer habíamos comentado un tema muy importante en la vida general de un Yehudí, en la vida general de todo el mundo, pero principalmente de un Yehudí, habíamos comentado la importancia de inculcar los principios y los valores que queden claros y que de alguna forma la persona se conduzca en su vida con alegría y que sepa que lo que él representa tiene algo muy importante. Nosotros muchas veces nos dedicamos a dar indicaciones, como explicamos ayer, pero nunca nos dedicamos, o se puede decir en el sentido figurado, poco le dedicamos a que realmente le demos explicación y le demos valor y le demos alegría a lo que estamos haciendo y por eso explicamos que hay muchas cosas que desgraciadamente se están cortando y está dejando de haber esa relación entre la generación pasada y esta generación porque no estamos inculcando los valores realmente con alegría, no estamos dando el mensaje que realmente debe de dar cada persona a sus hijos e inculcarles qué significa la dicha y la felicidad de ser un yehudí, no nada más el título sino explicarles por qué realmente la Torah es la luz de cada yehudí, la Torah no es nada más un libro de leyes, códigos, conductas, es un es la es la palabra divina, es la sabiduría divina y esta sabiduría divina nos santifica, nos eleva y todos debemos de comprender que hay que inculcar a nuestros hijos los valores, los principios y realmente la dicha y la felicidad de lo que representamos cada uno de ser un yehudí y cada persona debe de preguntarse muchas veces en la vida que cela, o sea todos de alguna forma muchas veces celamos, muchas veces como que tenemos en el corazón una cierta envidia tal vez que hubiéramos querido como dice en el dicho el pasto ajeno se ve más verde que el de uno y hubiéramos querido tal vez tener otras opciones de alguna forma de vida y la persona debe de comenzar a valorar lo que tiene, debe de comenzar a darle un sentido y darle una alegría especial a lo que él tiene y esto queridos hermanos hay que comenzar a dedicarlo, hay que comenzar a hablarlo. dice Ramos Hefeinstein del jajam que habíamos comentado ayer normalmente en los estudios en el mundo por ejemplo arquitectura, doctor, licenciado, etcétera, administración, contador, normalmente el maestro a qué se va a dedicar, a enseñarle la materia, eso es lo que se va a dedicar y el maestro su principal labor es preocuparse que el joven, el alumno, la alumna sepa la materia y si yo veo que sabe la materia, that's it, no necesito más, el maestro no se va a preocupar de que el alumno lleve a cabo lo que le está enseñando, si él al final quiere ejercer su carrera, quiere ejercer su carrera de doctor, de arquitecto, de licenciado, es problema de él, eso no es asunto mío, eso dice Ramos Hefeinstein, generalmente esto es en términos muy generales en el mundo, sin embargo dice Ramos Hefeinstein en la Torah no es así, el papá más de lo que se tiene que preocupar de dar indicaciones, tiene que preocuparse de enseñarle el por qué, de enseñarle la dulzura, de enseñarle la dicha y felicidad de lo que tú representas y cada persona debe de comenzar a entender que lo que tú siembres es lo que tú vas a recibir y aquí Rabotay quiero explicar uno de los temas que dice el Maharal Miprag, algo muy importante en la vida de cada ser humano, no nada más de cada Yehudí, sabemos que Adama Rishon está escrito en la Torah que se le llamó a él, se le llamó Adán, Adán, así se le llamó y le preguntaron a Adama Rishon, ¿por qué tu nombre tiene que ser Adán? y contestó porque yo vengo de la tierra y como vengo de la tierra por eso que soy Adán, así contestó Adama Rishon y la pregunta está muy clara, también los animales fueron creados de la tierra y también los animales tendrían que llamarse, escuchen bien, Adán, porque también ellos su componente básico es de la tierra, igualmente también los árboles, los frutos, ¿de dónde vienen? de la tierra, tendría que haber sido que el nombre de toda la creación del mundo tendría que haber sido Adán, porque la mayoría de las cosas están compuestas de la tierra, como sabemos que hay cuatro elementos y uno de los elementos más importantes de casi toda la creación es la tierra, ¿por qué a Adama Rishon se le llama Adán y por qué a todos los demás no se les llama Adán? la respuesta es, queridos hermanos, dice el Maharal Miprag, muy simple, todas las cosas desde que nacen ya están definidas, no va a haber ningún cambio en ellas, quiere decir, el animal desde que nace, no por crecer va a cambiar, no por crecer va a ser mejor, igualmente un fruto, ustedes vean el fruto, recién brota el fruto en el árbol, que es manzana, no por crecer va a ser mandarina, ni va a cambiar a ser pera, desde un principio, en el momento que nace, ya sabemos y señalamos exactamente qué es, eso es en términos generales, en el mundo entero, agarren cualquier cosa del mundo, desde pequeño, desde que nace, ya sabemos qué va a ser, no va a cambiar después de, igualmente lo que fabriquemos, normalmente si tú fabricas un refrigerador, no se va a convertir en una estufa, ni tampoco una mesa se va a convertir en una silla, lo que fabricaste, eso es lo que es, sin embargo, el Adán, el hombre, el ser humano, es algo diferente, el ser humano no es exactamente como toda la creación, desde que nace, ya sabemos qué es, cuando nace un bebé, sea hombre, sea mujer, y la madre carga a su bebé en sus brazos, la verdad, qué bello, la verdad, qué tierno, qué alegría, qué sentimiento, pero ustedes pregunten, este bebé, qué es, qué es, quién es, no lo sé, depende de lo que siembres en él, según lo que siembres, eso es lo que va a salir, el hombre es un pedazo de tierra, y si tú siembras en él, me da pena decir el ejemplo, nada más para que me entiendan, si tú siembras en él maldad, qué va a salir, qué va a salir, maldad, si tú siembras en él egoísmo, qué va a salir, egoísmo, si tú siembras en él amor y cariño, qué va a salir de él, amor y cariño, lo que tú siembres, es lo que tú vas a recibir, no existe queridos hermanos, un ser humano que salga sin que haya sido lo que hayan sembrado en él, y no podemos decir, ah caray, este de dónde salió, la respuesta es, salió porque algo sembraron en él, ahora escuchen la idea, muchas veces, y desgraciadamente nos pasa, que como queremos una vida confortable, como queremos una vida de alguna forma así, tranquila, sin tanto esfuerzo, entonces, con tal de no tener, en árabe se dice, Johnny, cómo decimos en árabe los niños en la cabeza, si Razi, no queremos a los niños acá, en la cabeza, no los queremos todo el tiempo, que estén así, por encima de nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Los dejamos, y que ellos haya otras cosas que siembren en ellos, por ejemplo, la televisión, cuando tú pones a un niño en la televisión, y le permites para tener un chupón, si lo queremos decir así, que esté, que tú estés tranquilo, y que él esté tranquilo, entonces lo pones en un lugar donde ahí van a sembrar en su corazón, porque el niño va a empezar a ver comerciales, va a empezar a ver este programas, va a empezar a ver este series, va a empezar a ver todo tipo de cosas, que el niño al final es lo que va a sembrar en su corazón, y no podemos decir, queridos hermanos, de que tú no quieres sembrar eso, le permites y le abres las puertas sembrar eso en su corazón. Queridos hermanos, cuánto nos dedicamos nosotros como padres a mantener y a dar indicaciones a nuestros hijos, o cuánto nos dedicamos, escuchen bien, a sembrar, a sembrar y realmente sembrar en una forma cariñosa, en una forma amable, y demostrando la dicha y felicidad de lo que esto representa. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el bebé? Es un pedazo de tierra. Lo que tú siembres es lo que va a salir. Queridos hermanos, ¿qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? Aparentemente la tierra es nada, pero la tierra, ¿saben qué es? Trigo, la tierra es fruta, la tierra es verdura, la tierra es jardines, la tierra es flores, la tierra es sin fin de cosas, que todo depende una sola cosa, lo que tú siembres es lo que vas a recibir. Eso es el ser humano y ese es el concepto que se llama Adán. Pero quiero que sepan, queridos hermanos, que no nada más el papá permite que siembren en su hijo, que no nada más pasa que los papás permiten que otros siembren en sus hijos. Cuando tú no le dedicas a tus hijos, van a buscar en otro lugar. Cuando ellos no reciban lo que están esperando en casa, lo van a buscar en otro lugar. Quiero explicarles a qué me refiero. Una persona puede llegar a su casa y puede recibir saludos, puede recibir realmente una bienvenida cálida, o recién llega lo primero. No, la tarea ya la vas a hacer. No, hiciste el examen. No, hiciste esto. En vez de que llegue el niño y reciba lo que está esperando de sus padres, recibe muchas veces lo contrario. Y por lo tanto, el niño, ese amor y cariño, lo va a buscar en otro lugar, o va a buscar en otro lugar otras cosas que no recibe en casa. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a inculcar y a sembrar. ¿Y a sembrar qué? Sembrar valores. No sembrar parte negativa, no sembrar regaños, reproches, y nada más estar en una cierta tensión. Siempre aprendí de mis maestros que la casa no se debe de convertir en una escuela. La casa no es una escuela. ¿Qué me refiero a una escuela? Él lo último que quiere sentir en la casa es una escuela. Los maestros, los papás. El director, los papás. Los quien regañan y castigan, los papás. No quiere eso el niño. El niño lo que quiere es entrar en una casa donde va a recibir, escuchen bien, principios, principios. Va a recibir valores. Van a sentarse con él, lo van a abrazar y le van a platicar. A ver, mi vida, vamos a comprender este concepto. Eso es lo que hay que aprender a sembrar. Y si uno no lo siembra, al final no lo va a recibir. He visto ciertos videos que han mandado en varias ocasiones donde muchos padres tristemente cuando llegan a una edad mayor, se sienten tristes. Tanto que vieron ellos por los hijos y los hijos no ven por ellos. Como dicen el dicho, un padre hace con diez hijos y diez hijos no hacen lo que hace un padre. Qué duro, qué dolor, pero qué bonito cuando los hijos realmente ven por los papás, están detrás de los papás, pero todo de quién depende. Depende de la misma educación que el papá enseñó en casa, de los valores que realmente enseñaron en casa. Y esto, queridos hermanos, hay que aprender a inculcarlo. Hay que aprender a meterlo en casa y por eso el hombre se llama qué? Adán. El hombre se llama Adán porque cada hombre es un pedazo de tierra y escuchen la idea. No deja de ser un pedazo de tierra. El hombre siempre será un pedazo de tierra y el hombre siempre va a permitir que siembren en él o va a desechar lo que no le gustaría que siembren en él. Y ese es el secreto del concepto Adán. Con esto quiero explicar el día de hoy principalmente la bendición que ya explicamos ayer, pero vamos a darle un toque hermoso el día de hoy. La bendición dice, te agradezco Dios y reconozco la bendición. Que no me hiciste goy, sino me hiciste yeudí. Ayer hablamos que para que una persona sienta la verajá de ser yeudí, hay que hablarlo en la casa, hay que platicarlo, pero si nada más damos indicaciones, tarde o temprano el mundo le dará giro y el mundo le dará otra 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 visión en la vida y vamos a perder los valores que realmente la Torá nos quiere enseñar. Y si no vamos a inculcarlo esto, queridos hermanos, es muy difícil que la persona se sienta orgullosa de lo que él representa, se sienta orgullosa de ser yeudí. Pero me llama la atención por qué está escrito en la bendición que no me hizo goy, por qué no decimos que me hizo yeudí, por qué lo nombramos en forma negativa, que no me hizo, y por qué no lo nombramos en forma positiva, que me hizo. ¿Cuál es la idea de los hajamim? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. No decimos que no me hizo ciego, sino decimos que me abrió los ojos y puedo ver. No decimos que no me hizo este barminán, que no me hizo desnudo, sino decimos gracias que me vestiste, siempre en forma activa. ¿Por qué acá decimos que no me hizo y no bendecimos que me hizo yeudí? La respuesta, Rabotay, es lo que estamos platicando. No ser goy es la base, pero ser yeudí no es automático. Ser yeudí se necesita ganárselo. Ser yeudí se necesita trabajarlo. Ser yeudí se necesita invertir. No es suficiente decir ser yeudí, porque ser yeudí, barminán, barminán, puedes estar en la vida 120 años y nunca te comportaste como un yeudí. Yeudí Rabotay no es nada más un título. Yeudí es un compromiso. Yeudí es más que un compromiso, es una dicha y felicidad. Es un compromiso que cargamos, pero de sentimiento a lo que representamos y a las obligaciones que tenemos, y escuchen bien la palabra, debemos de ser esa luz de ejemplo, debemos de ser esa luz de imagen hacia el mundo entero. Recuerden lo que mencioné, que una persona hace dos días, que una persona que comete un error, si es un goy, ¿qué dicen? Fulano cometió un error. Pero si un yeudí comete un error, ¿qué dicen? Yeudí, judío cometió un error. ¿Por qué? ¿Por qué generalizan? El señor se portó mal, el señor tuvo el error. ¿Por qué generalizan? La respuesta es porque tú cargas con una responsabilidad, y esa responsabilidad significa que tú eres una imagen, y no eres una imagen nada más por ser tú, eres una imagen por lo que representas, que significa el yahadut, y el yahadut rabotay tiene muchos compromisos en la vida. Dezratasem, quiero comentar, primeramente Dios, varios puntos muy esenciales, ¿qué significa realmente ser un yeudí? ¿Qué significa realmente la conducta de un yeudí? No es nada más, como explicamos ayer, no es nada más el concepto de las seiscientas trece mitzvot, sino es lo que hay detrás de esas seiscientas trece mitzvot. No es nada más cumplir, sino depende también qué resultado tiene ese cumplimiento de Torah. Vean qué cosa tan increíble. La Gemara en Masejetiomá, la Gemara dice así, todo mundo sabe este versículo, amarás a Dios. Pregunta la Gemara, ¿cómo se ama a Dios? ¿Cómo puedo yo expresar mi amor a Dios? Yo hubiera pensado, Johnny, ¿cómo se ama a Dios? ¿Cómo? Cumpliendo la Torah. Aparentemente, si cumples Shabbat, comes kasher, cuidas la pureza familiar, etcétera, entonces eso se llama amar a Dios. Dice la Gemara, no, hay algo más. Eso es la base, pero dice la Gemara, realmente el concepto de amar a Dios es que con tu conducta cuando la gente te vea en ese camino de Dios, la gente diga, me enamoré de esta persona porque su conducta refleja finura, su conducta refleja luz, su conducta refleja amabilidad. No es suficiente nada más cumplir. Se necesita que la persona cuando te vea cumplir, se necesita que vean en ti un cambio, que vean en ti una conducta, que vean en ti una amabilidad. ¿Qué tienen que ver en ti, por ejemplo? Dice nuestros sabios, sus negocios son todos en forma fiel, sus negocios son limpios, su palabra es palabra, no se esconde, contesta cuando debe de contestar los teléfonos, cuando dice treinta, sesenta o noventa días, no son treinta, sesenta o noventa vueltas, son treinta, sesenta y noventa días. Qué bonito, Rabotay, cuando una persona le prestan dinero y que justo en la fecha, cuando tiene que pagar, paga, justo en la fecha, no hay que ni llamarle por teléfono, el solito viene. Eso es conducta, eso es conducta fiel. Qué bonito cuando una persona tiene los negocios claros, sabe que cuando tiene dinero ajeno no juega con él. Qué bonito cuando una persona en todos los negocios le da uno gusto realmente y sabe uno que este hombre, su palabra y su y su conducta es muy correcta. Esto, Rabotay, vale oro. Esa conducta es lo que Dios espera resultado de todo ese cumplimiento de Torah. Quiere decir, ser Yehudí es buscar que la gente ame esa conducta, que la gente ame esa línea y ahí es cuando cumples de Ahaftah et Hashem elokeha. ¿Cómo amaste a Dios? ¿Cómo? Cuando la gente dice, Alevay, ojalá pueda yo estar en este camino. Me enamoré de esta persona por su rectitud que tiene. Eso es un ejemplo, queridos hermanos. Una vez, una persona, este, en Estados Unidos, lo contó Rabbe Avrón Pam, Rojeshiva de Torah Badat, contó que un yehudí vendía bolsas tipo ball roll, vendía bolsas empaquetadas en el súper. ¿Cuántas bolsas hay? Mil bolsas. Ya, vendía bolsas. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? En vez de poner mil bolsas, ponía novecientas ochenta, novecientas setenta, novecientas sesenta, novecientos ochenta y cinco, no ponía las mil bolsas. No las ponía. Y decía, todo cuesta y todo suma, vamos a decir. Al final, entró en una clase de Torah y el jajam habló muy duro cómo una persona tiene que ser imagen, que esa imagen refleje, que la gente diga, oh, así es la conducta que Dios espera de nosotros. Y la verdad, sí, qué bueno, vas al Knis, rezas, te pones tefilín, cuidas Shabbat, pero quitas veinte bolsas, quitas treinta bolsas, ¿Qué decimos nosotros? Ay, hombre, ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Rabotay, eso no es rectitud, ese no es el camino que Dios espera, porque dice Dios, en vez de que provoque es que la gente me ame, cuando vea lo que tú representas, la gente se va a alejar. Al final Rabotay le pegó la clase y él se acercó con el jajam y le platicó la historia que él, así y así y así, le preguntó al jajam, ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo corrijo esto? ¿Cómo le hago realmente para poder quitar este, este problema? Porque, ¿Cómo? ¿Saben cuánta gente ya compró mi producto? ¿Saben cuánta gente ya, este, de alguna forma se llevó a su casa en vez de mil bolsas, novecientas, setenta bolsas? ¿Cómo se las voy a recuperar? La regla dice, no hay de otra, la regla dice que ahora tienes que buscar hacer lo contrario. En vez de poner mil bolsas, escuchen bien, vas a poner mil cien bolsas. Y así, todos los que lleguen a comprar, pues seguramente van a recuperar esas bolsas y pídele tefilá a Dios que aquellos que compraron vuelvan a seguir comprando. Al final esta persona hizo cuentas y dijo, no importa lo que cueste, se reforzó y metió cien bolsas más en cada paquete de mil. Ustedes saben que en Estados Unidos es muy común que de repente gente busque encontrar fallas para demandar, porque hay gente que de esas demandas recibe bastante. Entonces, justamente agarraron su producto y a uno se le ocurrió contar si hay mil bolsas, porque es parte de, ¿Y qué creen? ¿Cuántas bolsas encontró? Mil cien. No encontró novecientas cincuenta, novecientos sesenta, encontró mil cien. La persona dijo, espérame, espérame. Lo común es que una persona ponga de menos, no que ponga de más. Agarró otro otro rollo, lo volvió a contar, mil cien bolsas. Agarró otro rollo, lo volvió a contar, mil cien bolsas. Esta persona, el que el que quiso demandar, se se impactó tanto que buscó la fábrica, encontró al dueño, lo vieron, obviamente, Yehudí. Y en eso, escuchen qué cosa increíble. Cuenta Rafa, los medios de comunicación llegaron a la fábrica de plástico, a la fábrica de bolsas, y le dijeron, ¿Cómo? Esto no es lo común. Esta persona se despertó, hizo teshuva, al final salió ganando. Al final, Dios le publicó su producto para que en un futuro pueda él corregir un poco lo que le quitó a la gente, porque al publicar su producto, seguramente mucha gente, tal vez la que ya no compraba, va a comprar y va a recibir esas bolsas. Qué cosa increíble, Moray Berabotay, cuando una persona demuestra rectitud. Esto es un punto importante. Dos, dice la Gemara, ¿Cómo me demuestras que amas a Dios? No nada más siendo correcto en los negocios. Eso se llama ser Yehudí. Eso no se nace, hay que aprenderlo. Número dos, dice la Gemara, trata a la gente con amabilidad, trata a la gente con dulzura, no trata a la gente con prepotencia. Queridos hermanos, no tenemos idea cuánto la Torah, si la llevamos a cabo en forma correcta y la inculcamos en forma correcta, entonces vamos a crear, vamos a sembrar gente correcta y gente amable. Gente que tenga buena, buen, buen corazón y gente que sepa hablar con la gente con humildad, de forma agradable. ¿Saben cuánta gente es agradable estar con ellos? Porque son agradables. ¿Saben cuánta gente? Es hermoso estar de alguna manera alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque son gente buena, son gente que te preguntan qué tal, son gente que te preguntan cómo estás, son gente que te sonríe cuando te ven, no son gente que cada vez que los ves tienen cara y no te sonríen, no son gente que cada vez que los ves se quejan y nada más te tiran todo el costal que tienen, sino todo lo contrario, son gente que sientes dulzura al estar alrededor de ellos. Qué bonito Rabotay, qué bonito, es muy bonito cuando uno llega a un negocio con una persona y lo recibe con sonrisa, lo recibe amable. Y quiero hacer un paréntesis, queridos hermanos, qué bonito es llegar a la casa, Jacobo, y que la esposa te reciba con sonrisa y no te reciba con regaño o no te reciba con todo su costal que tiene, no es así, es mejor que una persona llega a la casa y esté contenta por cómo lo reciben y no hasbe salón que llega a la casa y lo primero que hace son puras flechas. ¿Saben qué Rabotay? El Ebenesdra tiene un cántico que lo cantamos en Purim. Es una canción hermosa, es un poema de toda la vida de la persona, así, sin valores, sin nada, qué pasa en cada etapa de la vida. Entonces él dice ahí que la persona después de que se casa ya se encuentra en una red y cada vez que llega a su casa, lo único que ve son flechas, que lo apuntan. ¿Flecha de qué? El gasto, el carré, el súper, la colegiatura, el deportivo, el doctor, el dentista, el caray, el señor acaba de llegar, hombre, espérate un minuto, recibe lo bonito, dale una sonrisa, dale un cafecito primero, dale un vaso, ¿Por qué cuando llegamos a un hotel recién la primera vez nos reciben con un jugo frío de naranja? ¿Y por qué cada vez que llegamos a la casa no nos pueden recibir de la misma forma? ¿Por qué tiene que ser Benny en una forma diferente? Que lleguemos a la casa y que así nos reciba. No, no es así. Tenemos que aprender que cuando recibimos a nuestros familiares, hijos, pareja, esposa, marido, etcétera. ¿Cómo tiene que ser? Con sonrisa. ¿Cómo tiene que ser? Con amabilidad. Y esto Rabotay nos enseña la Torah. Sí, qué bueno que cumples, me da mucho gusto, pero todavía no llegaste al punto de que Dios lo amaste. ¿Por qué? Porque la gente no ama tu conducta. ¿Por qué no? Porque todo el tiempo andas con cara, porque recibes a la gente con quejas, porque no recibes a la gente con sonrisa, porque no te comportas económicamente y con palabras no te comportas bien. Entonces, ¿qué esperabas que la gente le guste estar a tu alrededor? ¡Claro que no! La gente no va a tener ese gusto de estar a tu alrededor cuando realmente no demostraste un concepto muy claro dentro de tu conducta. Entonces, queridos hermanos, ¿qué tan importante es que una persona aprenda en la vida, escuchen bien, hacer derecho, y otra cosa aparte, a que la persona tenga siempre amabilidad, y que siempre su conducta sea benahat. Benahat quiere decir con calma, con tranquilidad, pero ¿saben qué? ¿A dónde comienza normalmente el benahat? ¿A dónde comienza tratar a la gente con amabilidad y con calma? En la casa, porque afuera es muy difícil, es muy difícil que la persona quiera quedar mal, pero adentro de la casa, a él, se aguanten como sea. No debe ser así. En la casa también hay que dar mucha amabilidad, y hay que dar mucha tranquilidad y paz. Queridos hermanos, platiqué en la clase de las señoras, un gran jajam, cuando tuvo bar mitzvah, un jajam, cuando tuvo bar mitzvah, escuchen bien, en el bar mitzvah, viene a visitar gente, en el bar mitzvah, la gente le desea al hatán bar mitzvah, todo lo mejor, le da verajot, entre paréntesis, rabotay, quiero que sepan que cuando uno viene, cuando uno va, más bien dicho, a una fiesta, lo primero que tiene que hacer es dar verajot, dar bendiciones, dar buenos deseos, como mazltov, que te vaya bonito, que crezcas bien, que Dios te ilumine, verajot. Entonces, llegó un jajam a visitar al hatán bar mitzvah, su fiesta, y le dijo al hatán bar mitzvah, quiero que te comprometas el día de hoy sobre una mitzvah, y que la lleves a cabo, pero con toda la belleza, y con todo tu corazón, y que de esa no te muevas, y todas las demás que quieras aumentar, poco a poco, en tu vida. Hay un dicho que dicen, tafasta merubé, lo tafasta, si quieres abarcar mucho, no vas a poder, tienes que abarcar poco a poco. Entonces, le dijo al hatán bar mitzvah, quiero que te comprometas a algo, que eso lo vas a llevar a cabo toda tu vida, ¿no? ¿Qué cree, Paula? El hatán bar mitzvah, empezó a pensar, seguramente jajam, me voy a comprometer a cuidar shabbat, en una forma increíble. Dijo el jajam, no, no me gusta. Jajam, shabbat, no le gusta mucho. Claro que vas a cumplir shabbat, hijo, pero no es la mitzvah que quiero que, así, agarres fuerte. El hatán bar mitzvah se puso a pensar, y dijo shabbat, ¿no? ¿Qué sí? Dijo, ¿sabe qué jajam? El tefilín me lo voy a poner todos los días, pero no voy a hablar desde que me ponga el tefilín hasta que me lo quite, y voy a rezar con toda mi fervor. Le dijo el jajam, es muy bonita, se ve muy agradable, pero no, no, no veo eso todavía como algo tan importante. Se quedó el hatán bar mitzvah, sí, asombrado, ah, caray, shabbat, no. Hatán bar mitzvah, el tefilín, tefilá, tampoco. Ah, caray, que sí le gusta al jajam que me comprometa. Le dijo al jajam, escuchen bien, voy a respetar a mi papá y a mi mamá en una forma formidable. Le dijo el jajam, la verdad, increíble, pero todavía no. No, no me gusta, hay algo más todavía. Le dijo el hatán bar mitzvah, me rindo, no sé, shabbat, usted dice que no tanto, o sea, todo hay que cumplir, pero shabbat no le gustó mucho. Tefilín no le gustó mucho. Kibuda paem, no, bueno, que sí, le dijo esta, le dijo esta palabra, le dijo esta, este, este consejo para toda la vida. Recibe a cada persona con sonrisa, con bendición, con corazón, y siempre desea todo para bien. Están escuchando, o sea, cada persona que veas, sonríele, cada persona que veas, bendícelo, cada persona que veas, dale un corazón. Ese es el secreto, de ahí para arriba. Porque, muy claro, queridos hermanos, la persona que empieza a trabajar en su vida, en los demás, y empieza a comprender que todos solicitan de ti, y todos quisieran recibir de la gente, ¿Quién no quiere recibir de la gente, Rabotay? ¿Quién no quiere resaltar de alguna forma para encontrar un lugar delante de la gente? Pero cuando tú te dedicas a eso, cuando tú le sonríes a la gente, cuando tú demuestras una conducta amable, cuando tú le deseas a la gente todo lo bueno, eso es un cambio, pero impactante. Neju es una cosa muy importante esto en la vida, y escuchen qué cosa tan increíble. Mucha gente me dice, ¿Cómo hacemos para no hablar mal de la gente? Para no hablar la sonara. ¿Cómo le hacemos? La verdad se ve muy difícil, porque decir, ya no voy a hablar la sonara, es mentira, no dijiste nada. Es como aquella persona que dice, ya no voy a comer. No, hay que saber cómo llevar a cabo, educarse, cómo comer, y irse acostumbrando, pero no es así nada más decir, ya no. Entonces, ¿Qué sí? Escuchen bien, este es el consejo. Si tú saludas a todos, si tú tratas a todos amable, si tú le sonríes a todos, si tú bendices a la gente, escuchen bien, ¿Saben qué va a ser? ¿Qué resultado hay? No te vas a atrever a hablar la sonara, con todo lo contrario. Si le deseas bien a la gente, si bendices a la gente, le sonríes a la gente, te va a doler si alguien habla mal. Siempre vas a buscar la forma positiva dentro de eso. Esto, Rabotay, es un secreto muy importante, y es uno de los consejos que se llama ser yehudí. Ser yehudí. Escuchen qué increíble, Rabotay. Hay gente que sabe que uno no puede lastimar al compañero económicamente. Me queda claro. O sea, no debes de dañar a tu compañero económicamente, pero muchos no prestamos atención que hay otra forma como dañar a tu compañero con palabras. Lastimas a tu compañero con palabras. Eso no se llama una conducta de yid, una conducta de yehudí. Esto, Rabotay, es una conducta afuera. La conducta que la Torah nos enseña es no lastimar a la gente, no hacer sentir mal a la gente. Prestar atención a lo que una persona hace. Rabotay, eso es un yehudí. Un yehudí siempre, de alguna forma, está pensando qué puede hacer por el otro. Un yehudí es un trato fino. Un yehudí es un trato amable. Un yehudí es un trato correcto. Ese es el concepto realmente de el yehudí. Y por eso dice la Gemara, qué cosa tan increíble. Amas a Dios. Sí, amas a Dios, ¿verdad? Busca que la gente con tu conducta ame a Dios. Que la gente vea que tu conducta es tan fina, tan buena, que la gente diga, yo quiero ser así. ¿Cuál es el camino? Así provocaste que la gente amó a Dios. Me contó mi suegro, Sheyjieh, que hace muchos años lo llegué a conocer, el abuelito Ezra, o sea, el papá de mi suegro, el señor Ezra Mishan, ¿se acuerda este Johnny del abuelito Ezra? Ezra Mishan, me cuenta mi suegro que una vez fue al banco, en aquella época donde, donde estábamos hablando de, de, de cincuenta dólares, cien dólares, o sea, la gente compraba, eso era el valor grande que había. Entonces, él juntaba sed acá, y fue a cambiar cien dólares de sed acá, para mandarlos a Eres Israel. No sé por qué, no recuerdo ahorita el detalle, pero recuerdo perfecto la historia. Mi suegro cuenta que el abuelito llegó, le dio a la cajera el dinero, y la cajera se equivocó, y en vez de darle cien dólares, le dio mil. No le dio cien, le dio mil. Increíble, un error que tuvo. Obviamente, terminando el corte del banco, se dieron cuenta que faltan novecientos, y pobrecita la cajera, tristemente, pues va a tener que pagar ese error. Al siguiente día, ¿Quién creen que llega? Al banco. El abuelito Ezra. El señor Ezra Mishan llega al banco. ¿Y quién lo reconoce? La cajera. Él venía con su sombrerito, llega, y la cajera está, se iluminó, y le dijo, discúlpame, tuviste un error, toma los novecientos dólares. Estaba llorando de alegría y de emoción. Pero Rabotay, eso no es la historia nada más. Me cuenta mi suegro que en ese momento la la cajera corrió al gerente del banco. El gerente del banco, cuando vio al al abuelito Ezra, el señor Ezra Mishan, en ese momento el gerente cerró el banco, con toda la gente que había. Y les dijo, damas y caballeros, señoras y señores, quiero darles a ustedes un ejemplo de humanidad. Un ejemplo que no es común. Un ejemplo que no es normal. Una persona, después de que una cajera se equivocó, viene a regresar, no regresó cincuenta dólares. Tres dólares de más. Novecientos, que en aquella época, era una fortuna. Y el abuelito Ezra, luego, luego lo que hizo es, levantó su sombrero y dijo, no, esa es la conducta que Dios nos enseña. Esa es la conducta que Dios nos pide. Moray, Rabotay, debes de aprender a enseñarle al público la conducta de Dios. Debes de enseñarle al público la conducta de ser un Yehudí. Es increíble, Rabotay, como el Yehud, cuando realmente saca su luz como Yehudí, no hay una comparación hacia él. Es una cosa fascinante. Por eso, queridos hermanos, hay que comprender este ejemplo. Recuerdan ustedes, en el temblor que hubo hace dos años, desgraciadamente falleció un Yehudí, ahenu bene Israel, señoras que nace, alaba shalom, pero vinieron una comitiva de Eretz Israel, soldados, vinieron acá a ayudar, a iluminar y a enseñarles cómo se quitan los escombros dirigiendo cómo meternos para no hasbe shalom dañar. Yo estuve con ellos, con los hajamim, con esta comitiva, con este, el general era el Mizrahi, así se apellidaba él, su apellido, el general Mizrahi. Tengo hasta la foto con él. La verdad, estaba yo conmovido. Eso es Amisrael. Ese es el Yehudí. Ese es el que Dios realmente espera. Vuelvo a repetir otra vez, tu conducta económicamente, tu conducta con amabilidad, tu conducta siempre con dulzura. Entonces, ahí sí puedes decir de ahabtá etashem elokeha. Entonces, puedes decir realmente que amaste a Dios. Ser Yehudí Rabotay no es nada más un título. Ser Yehudí hay que ganárselo. Y para ganárselo hay que trabajar. Y hay que trabajar para ser, como mis queridos hermanos aquí presentes, una idishemome. Una realmente una mamá dedicada, una mamá entregada, una mamá realmente viendo por el bienestar realmente de sus hijos, un padre bien dedicado, un hombre derecho y correcto, con una imagen positiva. Hay que ganarse y hay que trabajar mucho para llevar a cabo eso. Queridos hermanos, quiero decirles ejemplos, nada más, de conducta, de finura, de grandes jajamim. Jajami Yaakov, Hades. El papá de mi maestro, Jami Uda Hades. Una vez tenía una jovencita que estaba haciendo una limpieza en la casa y desgraciadamente se equivocó en algo y tiró un tipo, un florero, tiró y lo rompió. Y según la, según la alhajá, según la ley, aparentemente lo tiene que pagar, le dijo la esposa de Jami Yaakov Hades, le dijo a Jami Yaakov Hades, voy a ir con el jajam, o sea, voy a ir con el bedín, para aclarar el tema, porque ella decía que no lo debe de pagar. La rabanit decía que lo debe de pagar. Al final le dijo a Jami Yaakov, ok, bye. En eso, en lo que la rabanit está saliendo con la jovencita, ¿qué creen? Ve la esposa, la rabanit, ve a su marido a Jami Yaakov Hades, que se pone el jebelie, se pone su quipá, y va a salir a la calle. Le preguntaron, le preguntó la esposa, ¿y tú a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? Le dijo, yo voy a defender a la jovencita, porque cuando te vean a ti, que eres la rabanit, la esposa de Jami Yaakov Hades, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Quién tiene razón? ¿Qué van a decir? Pues la rabanit, pero yo voy a defender a la jovencita. Qué cosa tan increíble, queridos hermanos, qué finura, qué conducta, qué cosa tan maravillosa, cuánto necesitamos aprender, que no nada más la Torah me pide una base de seiscientas trece mitzvot. La Torah me pide el resultado de todo esto, qué conducta realmente vas a tener, qué finura vas a tener. A ver, queridos hermanos, existió un gran jajam llamado el Jafetz Hayim, Rabí Israel Meira Cohen, un jajam inolvidable, inigualable, maravilloso, de la pequeña, el pequeño pueblito de Radim, en Bileorrusia. Hoy en día Bileorrusia no es, antes pertenecía a la parte de Polonia. Entonces, el Jafetz Hayim tenía muchos libros y tenía gente que le vendía sus libros. El Jafetz Hayim hizo el libro Mishná Brurá, hizo el libro del Jafetz Hayim, que por eso se le llamó así, por la Salajot de la Shonará, hizo muchos libros. Entonces, una vez se encontró con su agente de venta, y le dijo, no, vamos a hacer cuentas, cuántos libros vendiste, cuántos. Al final, en lo que abrió los ojos el Jafetz Hayim, se dio cuenta que vendió libros, pero, dinero, mafi, no hay dinero, ya se lo gastó. Y este hombre le dio una pena con el Jafetz Hayim, le dio una pena, y le dijo, es que mi esposa me está apretando, y que no está alcanzando el gasto, y que le tengo que dar, y que los hijos, y la verdad, no pude, no pude con ella, y la verdad, le tuve que dar el dinero, jajab. El Jafetz Hayim le dijo, escuche bien, Nehu, le dijo el Jafetz Hayim, mira, si yo fuera rico, como decimos en árabe, Viljana, disfrútalo, no lo soy, yo tengo que pagar ese dinero a la imprenta, no puedo dejarte que sigas vendiendo los libros, porque me vas a afectar a mí, pero el dinero que me debes, no te lo voy a cobrar, si algún día me lo quieres dar, dámelo, te entiendo, te comprendo, bye, alamakon. Esta persona dijo, gracias, jajab, que me entiende, lástima que no tengo ahorita, le dice, cuando veas que estás más estable, entonces, con mucho gusto regresamos al negocio. Cuando este hombre sale de la puerta del Jafetz Hayim, en eso, escucha una voz y dice, hey, volteó la cara, y ve al Jafetz Hayim corriendo hacia él, y le dice, el Jafetz Hayim, toma, ¿qué cree que le dio Johnny? Toma, ¿qué cree que le dio? Le dio un, este, le dio un pañuelo, un pañuelo, así bonito, un pañuelo, como una mascada, ¿sí? Y le dijo, mira, regálaselo a tu esposa. Y tal vez, cuando tu esposa vea que le trajiste un regalo, se va a tranquilizar contigo, y te va a tratar mejor. Alamakon, que te vaya bonito. Rabotay, yo si hubiera sido el Jafetz Hayim, tú hubieras dicho, a mí me lo pagas. A ver cómo le haces. Y yo todavía le voy a dar un regalo a su esposa, allá el hombre que se arregle con ella, hombre. Yo que tengo que ver ahí con, yo necesito ver mi dinero. Esa es la finura, queridos hermanos. Esa es la finura que Dios pide. La idea no es Shelo Asani. La idea no es nada más que, perdón, la idea no es me hizo Yehudi. No puede uno bendecir, me hiciste Yehudi. Puedo bendecir, no me hiciste Goy. Tengo la base. Pero ¿ahora qué? Ahora ¿qué necesito? Trabajar y ser realmente un Yehudi. Ser un ejemplo. Ser una persona cada vez más fina, más abierta, más en calma, más correcta, más derecha. Eso Rabotay, ese es el concepto principal de el 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 Yahadut. El Yahadut es el cuánto piensas en el otro. El Yahadut es cuánto pules tus malas conductas. El Yahadut es cuánta sonrisa sacas de tu boca. Y quiero decirles algo increíble. Quiero decirles algo también dentro de la conducta de la persona. Quiero decirles algo interesante. Una vez llegó un Yehudi a un Betacneset y vio un grupo alrededor de alguien, de una persona. O sea, vio cómo hay un grupo de gente alrededor de un Yehudi. Entonces, el que llegó al Knis, como todos, nos agarra la curiosidad. Ah, caray, ¿qué le están viendo a este Yehudi? Porque hay un grupo alrededor de él. Entonces, se acercó con el Jajam y le dijo, Jajam, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué miran? ¿Qué admiran de este hombre? Entonces, el que entró al Knis, le dijo al Jajam, seguramente, escuchen bien, ¿eh? Es muy Jajam. Seguramente es una persona muy sabia y por eso están alrededor de él. Contestó el Jajam, no, qué sabio hombre, Jajam Balaila, Jajam en sus sueños. Este no es Jajam, no es nada. Este dijo, ah, caray, no es Jajam y están alrededor de él. ¿Qué le ven? Ah, ya sé. Ando, sí, este tiene misteriat. Este tiene dinero. Y seguro por eso están alrededor de él. ¿No, Gastón? Hay gente que cuando uno tiene lana, ahí está la gente. A ver, ¿qué le pueden sacar? El Jajam dijo, no, papacito, este no termina ni el mes, mano. No termina ni el mes, ni el día. ¿Qué estás hablando? A este hombre no le sacas ni un centavo, porque no lo tiene. Entonces, este hombre dijo, ah, caray, este hombre no es Jajam y no tiene dinero. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Por qué están alrededor de él? Contestó el Jajam y dijo estas palabras. Bueno, tú di otra más, tienes otra más. Dijo, bueno, tal vez este hombre tiene historias de sus ancestros, de gente grande, que sus padres, sus abuelos. Y dijo el Jajam, no, tampoco, tampoco latinaste. Entonces, ¿qué sí? Contestó el Jajam, este hombre es muy humilde, muy humilde. Ahora sí, el que entró al CNIS, saltó, saltó y dijo, humilde, si es Jajam y es humilde, se entiende. ¿No es así, Gastón? Jajam y humilde, se entiende. Si tiene dinero y es humilde, se entiende. Si tiene de qué presumir por lo que él tenía antes, sus padres y abuelos, y es humilde, está bien, pero el señor no tiene ni trono, ni reina, y nadie que lo comprenda, ¿de qué presume este? Ya ni humilde en qué, humilde en qué, en qué es humilde. Escuchen la palabra, Rabotai, lo que dijo el Jajam. Este es humilde con Dios y siempre tiene sonrisa en su boca. Este hombre no deja de sonreírle a la vida. ¿Saben qué significa ser Yehudí? Ves a una persona y la ves siempre sonriente, la ves bien, la ves serena, la ves contenta, la ves optimista, la ves agradable. Eso se llama ser Yehudí. ¿Y eso por qué nos ayuda más amar a Dios? Porque eso es justamente, él está contento con lo que Dios le dio. Él es humilde con Dios y esa humildad con Dios, todos, todos la debemos de aprender. Ser humildes con el Creador. ¿Y cuándo nos damos cuenta que eres humilde con el Creador? Cuando te veo la cara todos los días. Ahí es donde. Ya les dije este ejemplo, señoras, no se molesten que se los vuelva a repetir, pero ¿qué pasa si el domingo en la noche llegamos los maridos? ¿Cómo sabemos el termómetro de la mujer domingo en la noche? Si llegó la muchacha o no llegó. Si llegó la muchacha, está tranquila, feliz, todo está bien, no hay problema. Si no llegó la muchacha, que no pase, que no pase, que no pase. Pero quiere decir que no aceptaste esta situación que Dios mandó y como no la aceptaste, entonces no fuiste humilde delante de Dios. ¿Qué te faltó? Ser Yehudí. Ser Yehudí no es nada más cumplir. Ser Yehudí es ganarse el Yehudí. Y para eso, queridos hermanos, hay que trabajar mucho, mucho, mucho para ser realmente un Yehudí, para tener fe en Dios, para cumplirle a Dios, para provocar que otras personas amen a ese Dios. Hay que ganarlo mucho. ¿Y saben de qué depende? Regresamos al primer punto. De la que recuerdes que eres un pedazo de tierra. ¿Qué vas a sembrar en este pedazo de tierra? Rabotai, sembremos alegría, sembremos valores, sembremos cosas buenas. Que hazbe shalom, no envidiemos lo que hay en la calle. Rabotai, no tenemos que envidiar, créanmelo. Vean y abran un poquito los ojos lo que pasa en la calle. No tenemos por qué tener envidia. Me da pena tomarles un minuto más. Cuando estuve en un viaje en verano, un viaje de ocho días, con comida kosher, en un hotel, en una playa, muy bonito estuvo el viaje. Todo así, perfectamente, religiosamente, muy padre, muy bonito. Pasamos un Shabbat increíble. Cantamos, juntamos a la gente, este vibretorá, palabras, muy bonito. Y también juntamos a todo el grupo de meseros. Me tocó a mí que agradezca al chef, al grupo de meseros, muy bonito, pero muy, muy, tuvo muy padre. El gerente se acercó con el organizador del evento y le dijo, quiero decirle, esto no es normal. Eso lo que vimos no es normal. Dice, nosotros en una fiesta como la que ustedes hicieron el sábado, los dos festejados del sábado, una fiesta como la que ustedes hicieron el sábado, salen botellazos, salen, ya saben, insultos, chiflidos y todo tipo de cosas. Dice, con ustedes sale música, sale, este, divretorá, sale y ne matobu manáim, shebetahim gamiajá. Es increíble, dice, esto no es normal, esto no es normal. En otra ocasión, otro gerente le dijo al señor Moisés Tussie, empieza cuatro copas de vino, cuatro y de vino. No, hombre, con nosotros esto hubiera terminado un caos. Y con ustedes termina con canciones y un cabritico y termina con el cabritico. ¿Sabe qué es cabritico? El cabrito en nadino, el cabritico. Y así termina uno con otras cosas diferentes, con otro ambiente. Esto, queridos hermanos, ese es el Yehudí. Ese es el Yehudí, queridos hermanos. Envidiamos lo que pasan en las discotecas. Envidiamos lo que pasan en los bares. Envidiamos lo que pasan en otras fiestas. Ay, hombre, ellos son los que envidian el tipo de fiestas que nosotros tenemos. Esto es el secreto porque bendecimos Shelo Asani, que no me hiciste, y no bendecimos Shea Asani, me hiciste, porque para hacer Yehudí se necesita trabajar, y no es una cosa que viene por sí misma. Queridos hermanos, pasen un hermoso Shabbat, pasen un fin de semana formidable, aprovechen cada semana para transmitirles a sus hijos valores, dicha, felicidad, para transmitirles cosas hermosas siempre, que la mesa no nada más sea una mesa de reunión, que sea una mesa de transmitir, de una mesa en el que se sienta una hermandad, que se sienta siempre un amor y un cariño. Y vesrat Hashem Itbaraj, estas palabras que sean, perdón, de Leilún Ishmat, Rogelea, Bat, Belvo, que aquí están sus hijos aquí presentes, Tenohamu Minashamayim, la familia Shlotsiski, y también de la señora Sara Bat Salha, Ruach Hashem, Tanihena de Gan Eden. Cuando yo les digo Shabbat Shalom, ¿saben qué es? Que tengan un Shabbat que esté lleno de Shalom, lleno de paz y de tranquilidad, que así sea, amén. Que descansen, que pasen una bonita noche, un bonito fin de semana, y los espero el domingo a las seis cuarenta, primeramente Dios, con un tema hermoso que vamos a platicar, de Siata Dishmayá. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Gracias, Rafa, gracias. Gracias, Rafa, hermosos mensajes. Paruj Hashem, me da gusto, Pola, al contrario. Gracias, Rabino, gracias. Con mucho gusto, al contrario, Beni, todo lo bueno. Gracias. Tarno y recio que estés, Beni, la Esrat Hashem, la Esrat Hashem. De Siata Dishmayá. Que Dios lo bendiga. Amén, 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 muchas gracias, mutuo. Papi, mami, un beso. Papi, mami, todo lo bueno, la Esrat Hashem. Gracias. Cuídese, Javier.